¿Qué tal mi gente? ¿Sabéis la que se está liando con Manu Tenorio? Yo creo que lo que Manu Tenorio está denunciando es lo lógico que le pasan a muchas personas, ¿no? Te entran personas a vivir en tu casa, te pagan con su arrendamiento todo al día y llega un punto en el cual tú les dices, oye, una vez que se te acabe el contrato yo no voy a hacer más contrato porque la quiero utilizar de nuevo, ¿vale? Y, oye, es algo que no suele pasar porque normalmente el que te paga es que te quiere seguir pagando porque lo quiere llevar por la ley y hay personas que dicen, oye, pues como yo quiero seguir viviendo aquí pues ahora me quedo, o sea, no abandono la vivienda, ¿vale? Hay leyes, ya aquí esto sería meterse en polémica, en política que yo no quiero, ¿vale? ¿Pero qué ha sucedido en la revuelta? Bueno, pues con Broncano ha habido un invitado que, bueno, ha hecho una parodia, una burla a Manu Tenorio, que no sé cómo le sentará. Entiendo que esto es un tema muy serio porque realmente no es plato de buen gusto y aparte esto, a muchas personas que tienen dos viviendas, no que tienen 50, ¿vale? En las que tengan 50, pues evidentemente no se va a arruinar pero para la que tuviera algún momento, hace 15 años, una buena situación económica pudiera comprar una segunda vivienda y con el alquiler ibas pagando la hipoteca pues en este, imaginaros, en esa situación creo que muchos estáis imaginaros que os hubiera pasado tener un inquilino que después de acabarse el contrato se quiere quedar viviendo, ¿vale? Bueno, esto es básicamente lo que habría pasado, que me imagino que ya estáis todos al tanto de ello y ¿qué ha sucedido? Que bueno, que se han hecho una especie de parodia de burla a Manu Tenorio, ¿no? Y esto es verdad que no está bien. A ver, me río porque soy el primero que le gusta un cachondeo pero es verdad que empatizo con las personas que le han podido pasar lo mismo que a Manu Tenorio, ¿no? Que lo tienen todo el día, que de repente quiere dejar de alquilar la vivienda entiende que no va a haber ningún problema en que la abandonen porque son personas que no han dado problema, se llevan bien con los vecinos lo han pagado todo hasta el momento y se le avisa con tiempo, oye, que voy a utilizar la casa cuando salgáis que ya está, porque me interesa utilizarla. Bueno, nada podía preparar a Manu Tenorio para lo que Jorge Ponce traía en mano este martes la revuelta con el habitual tono humorístico del espacio de televisión española el colaborador de David Broncano expuso su peculiar problema con unos Ocupa llegando a recrear la polémica conexión en directo del cantante de hace una semana con Mañanero y digamos que ha hecho un poco la... igual que aquel vídeo de lo que vivimos en aquel momento lo ha querido hacer ahora Ponce y aquí es donde ha venido un poco la controversia, ¿no? Después de un rato sentado en el sofá, Jorge Ponce pilló por sorpresa al presentador con una inesperada confesión ¿Tú te has enterado de lo de Manu Tenorio, que tiene Ocupa? y a mí me ha venido muy bien todo este tema porque me ha llevado a sacar a la luz que yo también tengo Bueno, Jorge Ponce se mofa de Manu Tenorio en la revuelta con esta parodia de su conexión con Mañanero ahora la vamos a ver Me ha salido Ocupa en un pisito que tengo con ahorros míos de cuando murió mi madre, que ahorré continúa explicando Ponce antes de que el presentador de la revuelta le parase en seco ¿Tu madre? ¿Cuándo murió? Tu madre Preguntó algo extrañado el de Jaén hace un tiempo, es que tienes mucho lío, no te lo cuento todo espectó el colaborador entre risas pero si hablaste de Jan Junio, se ha muerto en verano preguntaba al presentador claro, es que no sabía que estaba imitando a Manu Tenorio y claro, no le concordaba porque según él la conciencia que él tiene es que está viva, su madre entonces claro, ya también jugar con estas cosas para mí, sinceramente, es feo bueno, decía, se han metido unos Ocupas aprovechando que habíamos firmado un contrato ellos y yo de alquiler, me habían ingresado dos meses de fianza y el mes corriente que insisto, que es verdad que a lo mejor soy el primero que bueno, me puede hacer reír, gracias si estuviera solucionado el problema me podría hacer más gracia pero si el problema todavía no se ha solucionado la verdad que es como joder, sé que una persona lo está pasando mal bueno, vamos a ver ese momento en el pisito se han metido unos Ocupas, aprovechando porque ya sé cómo son esta gente, que son unos aprovechados aprovechando que habíamos firmado un contrato ellos y yo de alquiler vale, en el que y me habían ingresado dos meses de fianza y el mes corriente el día uno se me metieron ahí en el piso aprovechando que habían pagado el depósito se me han metido en el piso tú has dicho que tienes un contrato de arrendamiento si nos vamos a poner con tecnicismos si nos vamos a poner con tecnicismos claro no, claro es que es lo que os digo al final a mí las paredes de esto me gustan de hecho yo las he hecho muchas veces en el canal lo que pasa es que yo al final decidí dejarlas pero realmente me gusta lo único que pasa es que es lo que os digo si el problema ya estuviera solucionado soy el primero que venga ya vamos a reírnos ya ha pasado lo peor pero es verdad que hay muchas personas que han vivido esto que han sufrido esto o que lo están sufriendo a día de hoy a ti estos inquilinos te están pagando todos los meses el alquiler la botellita Jorge a ver si o no Jorge pues claro que me están pagando si se me han metido en el piso me están pagando hombre encima hombre pero escúchame Jorge escúchame tú ahora un momento no, no, no escúchame un momento se me meten en el piso se me meten en el piso que no me lo respetan yo es que vi parte yo esto realmente no no lo he visto pero vi parte vi parte de esto no sé no sé si lo podemos encontrar en X cuál es el vídeo original Manu Tenorio en Mañanero pasa que aquí habrá de todo ahora mismo aquí habrá ahora mismo lo más grande de todo tipo pero a ver si lo podemos recapitular aquel momento en Mañanero ah este, este, este que está con la botella ah y es la misma la presentadora es la misma es verdad lo de la botella te voy a decir una cosa ¿sabes por qué no lo demandé? tengo tantas incógnitas me gustaría saber te lo regalo voy a ser vuestro azote a ver panda ingente de imbéciles uff la verdad que la verdad que hay cosas de Manu Tenorio que ha hecho en las últimas semanas que alguna uff se nos ha caído un poco el mito de de que era de otra manera la verdad las cosas como son se le ha ido a la pinza más de una vez bueno el otro día creo que también hizo que además está muy feo ¿no? una cosa es sentado en el sofá ¿vale? tranquilo en tu casa y él hace un vídeo más privado y tal más tranquilo y otra cosa ahí tumbado parecía como que se hubiera tomado algo alcohol o algo así porque como no es suyo me ponen la lavadora media carga ¿vale? y yo encima no me van a tener que pagar hombre aquí se lo toma ya a whatsapp y lo imita la botellita la botellita Jorge mira Jorge yo me he metido en el registro de la propiedad hombre claro vamos a pillar donde están inscritos los pisos y yo Jorge perdóname pero es que el piso no está a tu nombre ¿alguna explicación a esto? un momento un momento que voy a cambiar un momento un momento un momento un momento y tu madre está viva un momento que cambio de botella madre que pero no me naces ¿por qué? según tú tienes contrato tengo contrato te están pagando todos los meses el día uno me están pagando Patricia ¿y el piso no es tuyo? y el piso no es mío ahí lo tengo a ver si lo ocuparás tú bueno quién sabe bueno 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 es una especie de parodia es lo que os digo si a lo mejor se hubiera estado solucionado pues quizás quizás sí que es verdad que no lo podemos tomar de otra manera no deja de estar bien pero bueno aquí estoy un poco entre medio y luego os digo yo soy un cachón donde me gustan las parodias pero por otro lado entiendo que Manu Tenorio independientemente de las cagadas que haya podido tener en las semanas anteriores que ha tenido varias cagadas que se le ha ido la pinza que yo entiendo que es una situación como para perder los nervios pero aunque no haya estado bien nos quita que esté sufriendo y que ese piso suyo o esa casa suya y los inquilinos pues bueno si han dejado de pagar en el momento que se les acaba el contrato y ellos quieren seguir ahí en esa casa pues o sea entiendo que una vez que a ti te avisan de que te tienes que marchar te tienes que marchar se te acaba el contrato y listo o sea no hay ninguna ley que ampara eso que yo sepa en fin mi gente lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo